En el consejo veterinario de hoy vamos a seguir hablando de la primavera la sangre altera y de los peligros que nos acechan en esta época. Bueno, resuelta la muda, vamos a hablar del segundo punto que sería, llega la primavera, suben las temperaturas, eclosionan los huevos de aquellos temidos hospedadores de nuestros hospitalarios animales que son los parásitos externos. Los parásitos externos con el aumento de la temperatura y de la humedad se dan las condiciones ideales para que estos parásitos crezcan, nazcan, se desarrollen, por ejemplo, en el caso de la pulga, que salga del huevo, pues la larva, la pupa y la pulga adulta. Tener en cuenta que, por ejemplo, si las temperaturas son bajas, los huevos de las pulgas no son viables y si la humedad es baja, los estadios de la pulga tampoco son viables. Por eso, en las zonas en las que hiela y hace mucho frío, los inviernos no existen estos parásitos externos. Sin embargo, aquí en el clima en el que vivimos, en los que no solemos tener temperaturas muy extremas, este tipo de parásitos se mantienen a lo largo del año, pero sí que es verdad que su mayor actividad es con el calor. El problema de las pulgas y de las garrapatas no solamente es un problema externo o, digamos, estético en el que el dueño ve a un perro con una garrapata en la oreja y dice, ¡ah, qué asco! Tiene una garrapata o tiene pulgas y le provoca esa sensación de querer solucionar ese problema estético, entre comillas. El verdadero problema de los parásitos externos es que transmiten enfermedades. Pueden transmitir enfermedades por ellos solos, es decir, si el animal tiene muchas pulgas, pues tanta picadura le puede coccionar al animal una anemia o también pueden ser transmisor, ¿vale? De vectores transmisores de enfermedades. Enfermedades muy graves como puede ser en el caso de la garrapata, bueno, pues anaplasmas, anaplasmosis, herniquiosis, enfermedad de lain, que son enfermedades que pueden llegar a causar la muerte del animal. Y en el caso de la pulga, bueno, pues ya sabéis que transmite un parásito que es el dipilidium caninum, que es una parasitosis intestinal. ¿Qué soluciones debemos tomar para estos malditos parásitos? Bueno, pues una de las cosas que tenemos que hacer es diferenciar entre perros de ciudad y perros de pastoreo de guardia. Evidentemente no existe el mismo grado de infectación o de riesgo de infectación, perros que viven en el campo, a perros que viven en la ciudad y salen a la calle dos o tres veces al día en zonas que están bastante controladas. Utilizaremos siempre tratamientos que sirvan tanto para tratar, es decir, para matar el parásito que tenga, pero que también me prevenga a que no coja. Y por supuesto, como no, tendremos también que tratar el entorno, evitar por supuesto aquellas zonas en las que estén muy infectadas. Cambiamos a otro de los perjuicios que puede tener la primavera, que es la efervescencia hormonal. Llega la primavera y muchísimas hembras salen a celo. Evidentemente los perros y los gatos no pueden controlar esos instintos naturales que les despierta, bueno, ese olor a hormona de sexual femenina, entonces ellos no son capaces de poner esa barrera, de no tienenle decir, bueno, no puedo, sino ellos tienen el instinto y quieren montarla, ¿vale? Y eso llega en la primavera. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues evidentemente ya hablamos largo extendido en otro consejo, no me voy a entretener mucho, que era el tema de la esterilización. Tener en cuenta que los propietarios ahí sí somos los responsables de evitar camadas indeseadas o, por ejemplo, sacrificios masivos de aquellos animales que están abandonados y los que no están en perrera y sufren al final pues un sacrificio. Así que cuidadito con la efervescencia hormonal. Otro de los peligros de la primavera son las plantas o las flores que son tóxicas o peligrosas para nuestras mascotas. Llegan las altas temperaturas, los campos se ponen preciosos, todo florece, ¿vale? Las plantas florecen, pero no somos conscientes que muchas de las plantas que comúnmente conviven con nosotros pueden ser realmente tóxicas o peligrosas para nuestras mascotas. Depende de la planta, pues habrá plantas que lo que sea tóxico en ellas sea las hojas, en otras el tallo, en otra la raíz y en otra el bulbo. ¿Qué síntomas podemos encontrar si el animal se intoxica con una de estas plantas? Bueno, pues normalmente puede ser desde irritación de la piel o irritación de la boca, ¿vale? A problemas estomacales, fallos hepáticos, puede haber convulsiones, síntomas nerviosos y puede llegar incluso a provocarse el coma y la muerte. Os voy a dar un pequeño recordatorio de plantas que seguro muchas de ellas se encuentran normalmente en vuestras casas y no habéis dado cuenta de que puede llegar a ser un potencial peligroso para vuestras mascotas. Os voy a ir diciendo qué plantas podemos encontrar que son tóxicas para vuestro animal. Acebo, azalea, caladio, campanilla, cibia, la costilla de Adán, espatifilo, la hiedra, la hortensia, el jacinto, lirio, marihuana, narciso y los tulipanes. Otro de los peligros de la primavera serían las espigas, esas temidas espigas que tantos problemas nos dan a nuestros animales. ¿Por qué? Porque son puntiagudas y además son muy pegadizas. Bueno, ¿quién no ha jugado alguna vez a coger las espigas y tirárselas a una persona al jersey para decirle cuántos novios tiene? Bueno, pues igual que se quedan enganchadas en los jerseys de nosotros, se les enreda a nuestros animales a través de los pelos. Se les enreda, con la punta puntiaguda se les clava en la piel y lo más peligroso de todo que puede introducirse por orificios naturales del animal. Nos lo podemos encontrar, como vais a ver las fotos, nos lo podemos encontrar en la nariz, como se introduce una espiga en la nariz. Nos la podemos encontrar dentro del oído del animal, sobre todo en perros que tienen las orejas muy largas, tipo cocker, labradores, que tienen mucho pelo, se les enreda en el pelo y luego empiezan a ascender hasta que se abren camino dentro del conducto auditivo. Nos la podemos encontrar también en los ojos. Fijaros, yo he sacado muchas espigas dentro del tercer párpado. Animales con una molestia muy fuerte en el ojo y encontrarlas debajo del saco conjuntival. Nos la podemos encontrar también en las manos, ¿vale? O sea, en los pulpejos es una zona bastante habitual que el animal va andando y se le va clavando. El problema de las espigas no que sean urticantes, no es que provoquen esa reacción, sino que al clavarse producan escozor y ese escozor hace que el animal le moleste. Si estuviera en la pata, pues el animal empieza a chuparse la pata. Si estuviera en la oreja, empieza a sacudir la oreja, a frotarse el oído. Si fuera la nariz, pues el animal empieza a estornudar, a frotarse la nariz por todas partes. Bueno, también vais a ver fotos en las que incluso las tienen clavadas en la boca. El peligro de las espigas radica en que muchas veces no somos conscientes por dónde se han introducido y la espiga empieza a abrirse camino. Y a lo mejor una espiga que se ha introducido en el pulpejo de un animal empieza a avanzar, ¿vale? Se va abriendo camino y una espiga que en un principio estaba en la mano no la podemos encontrar en el brazo, ¿vale? porque se ha ido abriendo camino. ¿Qué hacer para evitar que las espigas lleguen a nuestro animal? Evidentemente, intentar evitar pasear a nuestra mascota por aquellos campos o aquellos parques donde se dé mucho este tipo de vegetal. Por supuesto, tendremos que cepillar a nuestros animales a la vuelta de casa para que aquellas espigas que se han pegado, se han adherido al pelo del animal, bueno, pues simplemente se queden ahí y no vayan a introducirse en el tejido. Y por supuesto, revisaremos bien, ¿vale? Aquellos orificios y aquellas partes donde se dan más frecuentemente que se fijen estas espigas. Hoy os he hablado de algunos de los peligros de la primavera, pero hay muchos más y eso los dejaremos para el consejo que viene. ¡Gracias!